La Tenis Arcaría continúa la puesta en valor de las esculturas de San Pedro Alcántara con los trabajos de restauración en la del Marqués del Duero. La Tenis Arcaría de San Pedro Alcántara ha dado a conocer a través de la Directora General de Cultura, Juventud y Patrimonio, Gema Midón, que el plan de puesta en valor de todas las esculturas de San Pedro continúa con los trabajos de limpieza y restauración en la escultura de bronce del Marqués del Duero, ubicada en la glorieta que lleva su nombre. Este plan de restauración y conservación de las esculturas de San Pedro, que se está llevando a cabo a través de la empresa Menia Restauración y Patrimonio, continuará con unidos las esculturas ubicadas en la Plaza de los Enamorados y seguirá con otras piezas escultúricas de San Pedro Alcántara. Cristina Moreno, de la empresa Menia Restauración y Patrimonio, ha explicado que hasta la fecha se han restaurado seis esculturas, cuatro de ellas de Vicente de Espona. La de San Pedro de Alcántara y la del Marqués del Duero. Bueno, pues buenas tardes y gracias por venir aquí hoy. Y bueno, lo que queríamos mostraros era, pues una vez más, esa campaña que estamos haciendo de restauración y conservación de todas las esculturas de San Pedro. Hoy nos tocaba aquí en el Marqués del Duero y queríamos que también estuvieseis presentes para ver, como os digo, esa campaña que estamos llevando a cabo. Es verdad que tengo que decir que se está haciendo con la empresa de Menia Restauración, están haciendo toda esa restauración de las esculturas. Y en definitiva, bueno, hacer algo que no se había hecho nunca. Había muchas de estas esculturas que estaban completamente olvidadas y lo que hace es que con el tiempo, pues la verdad que el mantenimiento pues fuese nefasto. Sí que le queremos dar esa mejor imagen y como os decía siempre, ese proyecto que tenemos de ese museo al aire libre que queremos que sea San Pedro. Hay que recordar también que también hemos puesto otras esculturas nuevas, como la que tenemos aquí al lado también de la lavandera. Y en definitiva, pues bueno, hacer eso que venimos diciendo, ¿no? Poner en valor el arte, en este caso al aire libre. También pues hablar de esas esculturas recientemente ubicadas en el Mirador de las Palmeras, como es la danza y otras que ya estamos a puntito también de sacar a la calle, como son la araña y la maternidad. También decir que toda esta restauración, Cristina ahora que hablará por parte de la empresa un poco la parte más técnica, decir que todas estas restauraciones, las que tienen que ver con Vicente de Espona, pues han estado avaladas siempre por Ana María, que como sabéis es la albacea de su obra. Por tanto, esperar que sigamos, quedan algunas más todavía, también como la de la escultura de Unidos, ahí en la Plaza de los Enamorados y otras cuantas más que vamos a intentar pues eso, restaurarlas y que todo el mundo pueda disfrutar de ellas. Así que le paso la palabra a Cristina para que nos hable un poquito más. Pues nada, en total se han restaurado seis esculturas, cuatro esculturas son de Vicente de Espona y dos la de San Pedro y la de Marqués del Duero, ¿no? Que es la que estamos haciendo hoy. Así en rasgos generales, como todas las esculturas son de bronce, lo que hemos hecho es una limpieza general, que estaban totalmente llenas de suciedad y de sales solubles y lo que estamos es favoreciendo al estado de conservación de la obra. Un mantenimiento, digamos. Ahora lo que vamos a hacer es inhibir la corrosión para que no siga latente y luego le vamos a dar un aceite de protección, que es especial para estar a la intemperie. En todo momento hemos trabajado codo con codo con Ana María, la albacea de Vicente de Espona, como decía Gema, hemos seguido las fichas técnicas que había dejado el escultor y bueno, hemos estado respetando la obra absolutamente con criterios de mínima intervención y eso, respetando los criterios internacionales de conservación. ¿Qué producto utilizáis para...? Pues la limpieza, estamos haciendo una primera limpieza con agua a presión controlada, ¿vale? Luego estamos haciendo una limpieza química para eliminar sales solubles y por último una inhibición de corrosión con benzotriazol y nada, aceite de protección. ¿Cómo estaban las esculturas antes de vuestra intervención? Pues estaban casi blancas completamente, bueno, con un tono así verde florecente que se debe a las sales.